Luego de anunciado el plan de austeridad por parte del gobierno que contempla limitar el uso y compra de vehículos, el economista Agustín González considera que los efectos de esta medida pudiesen verse en lo inmediato. Luis Manuel Flores, adelante. Muy buenas tardes, Lamur. Gracias una vez más. Además, el presidente de la República, Luis Abinader, hace dos días dio a conocer el decreto 396-21 que concierne a un plan de austeridad. Entiéndase recorte de gastos en numerosos aspectos del presupuesto nacional, reducción de combustibles, limitación de la utilidad de los vehículos en fines de semana y días feriados. Pero más allá de estos términos que más bien corresponden al titular, conocer a fondo las implicaciones de estas medidas en un presupuesto poco más de mil millones de pesos que ya está establecido, destinado al uso de las políticas sociales de nuestro país y que debido a la pandemia también ya se ha tenido que hacer algunos otros reajustes. Y por qué no recordar el caso con los combustibles, que ya el gobierno adeuda más de tres mil millones por este concepto. Pero el término austeridad lo vamos ahora a desglosar con el profesor Agustín González, es economista, político también. Y profesor, gracias primero por recibirnos de inmediato. ¿Qué implica un plan de austeridad? Eso es para no caer en las otras tantas veces que se ha querido llevar a cabo sin los mejores resultados. En esta ocasión, ¿qué implicaría para el presupuesto nacional que ya está en vigencia? Una de las cosas que preocupa a la población en la República Dominicana siempre ha sido la calidad del gasto público. El presupuesto nacional en todos los gobiernos, y parece que quizá este podría ser la excepción, se ha visto como una piñata que hay que repartirla entre el funcionariado. Y ese funcionariado ha hecho con el presupuesto nacional lo que le ha dado la gana. Y por eso, en la psiquis, en la mente de la población, figura la idea de que el funcionario público es un malversador de fondos. Es una persona que malgasta los recursos públicos, que son en definitiva recursos que pertenecen a la población. En tal sentido, cualquier medida que tienda a eficientizar y a mejorar la calidad del gasto público, sería una medida atractiva. De manera que estas medidas van orientadas al ahorro público. A que el funcionariado se apriete los cinturones. Porque tenemos un pasado muy reciente, donde aquí había funcionarios que tenían hasta cava en sus oficinas públicas. El impacto de este plan de austeridad, ¿cómo usted lo podría vaticinar? ¿Tendría impacto inmediato, a mediano plazo, a largo plazo? ¿Cuándo podría el pueblo ver este efecto? Porque hay que decir, profesor, que estamos viviendo en una sociedad de día a día con la situación de la pandemia. Lo único que va a permitir es el impacto que se puede ver a corto plazo, comparándolo con los resultados. ¿Esto no afecta el presupuesto de por sí? Afecta el presupuesto. ¿Negativa o positivamente? En el sentido de que lo que estaba presupuestado, que era un monto determinado, va a ejecutarse en una cantidad menor. Profesor, algún punto de vista sobre el tema de las salsas en los productos de la canasta básica. Posiblemente recordará algún episodio anteriormente en donde el país se enfrentó a esta situación. Y de acuerdo a los estudios que realizaron en ese momento, ¿cuáles serían las mejores medidas que se pueden tomar? Porque, como le digo, es una sociedad que vive día a día actualmente. Mira, la única manera de controlar las alzas de precios, sobre todo en el caso de los alimentos, que es lo que más consume la población más pobre, es controlando la intermediación. O sea, no es posible, por ejemplo, yo tengo un amigo productor de plátano que está vendiendo las unidades en fincas a cuatro pesos. Pero cuando yo voy al supermercado, esa misma unidad de plátano vale 15 pesos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Esa es especulación? Tiene que ver con especulación y tiene que ver con la intermediación. Pero para el gobierno, la preocupación debe ser que la mayor proporción del dinero llegue al productor, pero que al consumidor ese producto le llegue también a un precio razonable. O sea, si se compró a cuatro pesos en la finca, el consumidor no debe comprar ese producto a más de ocho pesos. A lo sumo, el doble. Finalizo con esto, profesor. Entonces, debe cuidarse el bolsillo de la gente. Claro. Finalizo con esto. Ante esta situación, se plantea ya, de acuerdo a los sindicatos, un aumento salarial de un 40%. Usted ve razonable, aunque ya el presidente incluso ha dicho que sí, es justo. Pero hablar de esa dimensión, 40%, para un aumento, ¿cómo lo considera el profesor Augusto Gonzalo? Bueno, los trabajadores siempre van a pedir un monto alto para llegar a un punto intermedio. Dicen que se les tira la luna para llegar al extractor. Exactamente. Ellos no pueden empezar pidiendo un aumento salarial de un 20%, porque ya saben que van a llegar a un 10%. Entonces, ellos empiezan con un monto. Lo que hay que ver es si después del último aumento salarial, hasta la actualidad, cuál ha sido la inflación acumulada. Ok. Para que se dé lo que se llama en economía una indexación, o sea, una compensación del salario con respecto a la inflación acumulada. Si la inflación acumulada fue 15%, bueno, lo ideal es que el aumento sea de 15% para que compense. Usted maneja las cifras en los últimos años, ¿de cuánto ha sido el porcentaje de esa inflación en nuestro país? Bueno, están ahí en el Banco Central. Podríamos calcularla y en la próxima ocasión que conversemos yo te podría dar una estadística de, digamos, los últimos cinco años de la inflación acumulada. Muy bien, gracias al profesor Augusto González, economista, político, por dedicarnos este tiempo y esperamos haber arrojado luz un poco sobre estos conceptos, estos términos propiamente económicos y políticos. Retornamos con ustedes al set de noticias.